Yo, dos cero cero seis, vuelven los magos, Acción Sánchez y Sato, más conocidos como Yo salgo de paseo en nave, no veas si me cabe, aterricé en este país justo después de escribir apocales El perro viejo se conoce todas las claves, me tocan la polla los grupos que van de originales Solo soy yo, saludos desde el dollo, yo estoy en el micrófono soldándote este rollo Y ve a esos pollos y necesitan disciplina, cuando el rap me abrió la puerta entramos hasta la cocina Hoy nos bañamos en su piscina, escupimos con los pollos, ellos se ve ya están en el centro del cogollo Ven, visita esta letrina Dios, esa barra, cuando el rap me abrió la puerta entramos hasta la cocina, Dios Es muy buena Nooo Que locura boludo, que locura encima Compadre será tu ruina, siente el amor brujo que inspira a Cristina Ollo Ni siquiera estaba puesto el video, que pelotudo que soy Aquí te dan un puño con un sello y te hace un bollo, te saltan al cuello, siempre tuvimos mejor cantera que ellos, si tienes dudas siempre escucha un vuelo estricta y no insista, ni creas na que digan la revista, o, r, i, g, i, m, a, l, r, a, v, yo, post, rap, original, rap, y eso que más da, si el mundo tiembla, si saco el culo no se ofenda, lo van hasta besando hasta que aprendan, dime a tus compis luego que les va a contar, si te follo rapeando un nota con un ridículo disfraz, con capa y antifaz, el niño wey es una leyenda, me van hasta besando el culo hasta que aprendan a no tropezar, te pones pesa, te no te estresa, creo que te viene la regla compadre da que pensar, en Sevilla nadie tiene sol, jugamos a la Super Bowl y no interesa, pa' esa hemorragia tengo esta compresa, este torrente no lo aguanta esa presa, podéis llamarme César, si me di España me pesa la fresa, y es que yo tengo el estilo que ellos quieren, tengo la fama, el dinero, y las mujeres por lo que ellos mueren, paletopías,nustias, remiten tensa, SNK, jerk, Sevilla, Suncia, O, R, I, G, I, M, L, R, A, B, Yo, B, S, B.vääb, original, B.vSí, by tomar, original, B.v., Y la terceras partes nunca fueron buenas, esta menos, porque tu condena, Memo, el micro arde cuando yo a veces estaba pinturado en la ventana no es la realidad, confundo el plano es la típica lucha entre hermano, a ver si la gano quiero meterte por el ano esas bombonas de butano en un careo conmigo te sudan las manos ya lo sabes nano, no juegues con los veteranos no, ya termina así, no va boludo, que rico del Bogotá no, boludo, esta lio el sato